Comenzamos con lo más destacado en el suroeste de Florida y es que la patrulla de caminos de Florida informó que dos personas fallecieron en un accidente de autos producido en la milla 96 de la I-75 esta mañana. Por razones que se investigan, los vehículos colisionaron a alta velocidad en la mano que va hacia el oeste, provocando la muerte instantánea de las dos personas cuyas identidades no fueron difundidas a la prensa. El choque se produjo poco antes de las 7 de la mañana y el operativo para retirar los cuerpos y los autos hizo que la autovía permaneciera cerrada al tránsito en uno de sus carriles lo que provocó serias demoras en el tránsito.